Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez Un enfrentamiento de palabras en el mundo del boxeo El mundo del boxeo siempre ha sido un terreno fértil para las rivalidades y los enfrentamientos emocionales, tanto dentro como fuera del ring. Recientemente, el campeón indiscutido del peso supermediano, Saúl Canelo Álvarez, ha respondido a las críticas constantes del legendario boxeador Juan Manuel Márquez, a quien ha etiquetado como resentido. A lo largo de su carrera, Canelo Álvarez ha enfrentado críticas y cuestionamientos de diversas figuras del boxeo, pero las observaciones persistentes de Juan Manuel Dinamita Márquez han llamado la atención. El Dinamita ha expresado su escepticismo y crítica sobre las actuaciones del Canelo en el ring, lo que ha generado una respuesta contundente del campeón supermediano. En una entrevista para el canal de YouTube de Molusco TV, Canelo Álvarez se mostró perplejo ante el aparente resentimiento de Márquez hacia él. Si ves la manera en la que dice las cosas o te critica, creo que tiene un poco de resentimiento porque, no sé, afirmó Canelo destacando que nunca ha tenido un encuentro personal con Márquez ni recuerda haberlo saludado. La pregunta persiste en el aire. ¿Por qué Juan Manuel Márquez critica de manera constante a Canelo Álvarez? Esta incógnita ha llevado al campeón supermediano a expresar su desconcierto ante la situación. Canelo Álvarez enfatizó que, aunque hay quienes lo apoyan fervientemente y quienes no, maneja las críticas de manera tranquila y sin resentimiento. Este enfrentamiento de palabras entre dos figuras destacadas del boxeo mexicano agrega un nuevo capítulo a la rica historia de rivalidades y controversias en el deporte del boxeo. A medida que ambos boxeadores continúan haciendo historia en el ring, es posible que sus opiniones divergentes sigan generando discusiones apasionadas en la comunidad del boxeo y entre los fanáticos de todo el mundo. El tiempo dirá si estas diferencias de opinión se traducen en un enfrentamiento real en el cuadrilátero o si simplemente son parte del folclore del boxeo. Juan Manuel Márquez, una leyenda del boxeo mexicano y mundialmente respetado, ha añadido su voz a la conversación al hacer una predicción impactante. Canelo Álvarez no está a la altura de Germel Charlo y perderá en la esperada pelea programada para el próximo 30 de septiembre. La contienda entre Canelo Álvarez y Germel Charlo, programada para el 30 de septiembre, ha adquirido un nivel de anticipación sin precedentes debido a las palabras de Márquez. Los seguidores del boxeo de todo el mundo esperan ansiosamente el choque entre dos de los mejores peleadores de la actualidad, mientras la controversia y la emoción continúan creciendo en torno a esta pelea. El mundo del boxeo está en vilo, esperando ver si la predicción audaz de Juan Manuel Márquez se cumple o si Canelo Álvarez demostrará una vez más su grandeza en el cuadrilátero.